Después que uno vive 20 desengaños ¿Qué importa uno más? Después que conoces la acción de la vida No, no debes llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada, nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño Y todo se va La realidad es nacer y morir ¿Por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho de infelicidad Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada, nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque sacando la cuenta en total La vida es un sueño La vida es un sueño De infelicidad De infelicidad De infelicidad De infelicidad De infelicidad De infelicidad Gracias por ver el video